Hola que tal gente de youtube, les dejo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución a la SBC de Iñaki Winner's Record Breaker, carta interesante 4 skills, 2 de pie débil, pie débil algo mal, War Rakes, alto en ataque, medio en defensa, pie preferido derecho En cuanto a las stats tenemos un ritmo brutal, 95 aceleración, 96 de sprint, tiro, le falta long shot y finalización o remate Es un poco bajo pero aún así el posicionamiento y la potencia de tiro es buena Pase, un delantero no ocupa tanto paso, un delantero centro así que está bien Muy similar yo lo veo a Wamenjang sobre todo también porque es un jugador un poco alto Dribbling, encontramos que el balance no es muy bueno, 70 pero está bien para la estatura, agilidad 83 suficiente Cabeza 77, luego tenemos salto 90, estamina 97, no se te va a alcanzar prácticamente Fuerza 83 y agresión 76 En cuanto a rasgos tenemos jugador sólido, líder de equipo, driblador veloz, tiro con pie exterior, jugador de equipo y tiro corto Y pues sean los rasgos del jugador, honestamente yo por las monedas que vale que son 134.000 en Xbox, 124.000 en Play Si lo podría recomendar pero solo si usas Liga Santander y si te gustan el tipo de jugadores del estilo Wamenjang Que es un similar Wamenjang este Iñaki Y pues estas dos plantillas no se las traigo porque la primera es poner unos jugadores no brillantes Este cualquiera lo puede hacer y la segunda es 11 jugadores brillantes La verdad es que valen muy baratas estas plantillas, unas 4.000 monedas y 7.000 Vamos con la primera plantilla que es Eleon Inquebrantable Esta plantilla tiene un precio total de 9.850 monedas en Xbox, 10.350 en Play Comenzamos en portería con Unai Simón, portero español Este Unai Simón tiene un precio de 900 monedas en Xbox, 850 en Play Vamos al lateral derecho, aquí vamos a colocar a Héctor Bellerín Bellerín tiene un precio de 900 monedas en Xbox y 950 en Play La pareja de centrales, el primero va a ser La Guardia La Guardia central español también Tiene un precio de 700 monedas en Xbox, 800 en Play El siguiente central, Víctor Ruiz Víctor Ruiz, 800 en Xbox y 700 en Play Vamos a buscar aquí a Víctor Ruiz, media 78 Lateral por izquierda, otro media 78 más Toda la defensa es full, media 78 Jaume Costa, otro también español De momento llevamos puros españoles Jaume, 800 en Xbox y 700 en Play Vamos ahora a pasar al primer jugador que ya no es español Hablamos del medio derecho Que en esta ocasión es un medio centro, Héctor Herrera Vamos a colocar aquí Héctor Herrera, media 81 Vale 950 en Xbox, 950 en Play Al lado lo acompaña un jugador de su mismo equipo, De Paul Este de Javier de Paul Tiene un precio de 1000 monedas en Xbox, 950 en Play Y para completar el medio centro es Ander Herrera, el otro jugador español Vamos a colocar aquí a Ander Herrera 1000 monedas en Xbox, 1800 en Play Está un poco más caro en Play Por ahí tratar de desnapearlo yo creo en Play Luego como media izquierda vamos a colocar a Juan Bernat Que vamos a ver por aquí, Bernat es con T Media 82, tiene un precio de Bernat de 1000 en Xbox, 800 en Play La pareja de delanteros va a ser Joao Félix Joao, vamos a buscar a Joao Joao Félix, media 83 Que tiene un precio de 950 en Xbox, 900 en Play Y el otro, no es un delantero, es un portero Es con Sigli Con Sigli, 800 monedas en Xbox, 700 en Play Este equipo como ven no ocupa la alta ni cambios de posición Ningún equipo de los que les traigo lo ocupan realmente Así que para que sean libres de comprar simplemente las cartas No ocupan comprar nada más Luego la siguiente plantilla, segunda plantilla Esta vale 10.300 monedas en Xbox 9.850 en Play En portería vamos a colocar a Ruiz Silva Portero del Betis Vamos ahora a la defensa Donde vamos a recorrer desde la lateral derecha hasta la lateral izquierda Empezamos con Montiel Montiel tiene un precio de 1.300 en Xbox 1.400 en Play Este Gonzalo Montiel de media 78 Luego vamos a los centrales Este central es Cremón Lenglet Que vale 900 monedas en ambas consolas Lenglet Media 82 Y al lado de Lenglet lo acompaño central Un poco más caro, vale 1.100 en Xbox 900 en Play es Raúl Albiol Media 82 Español este Raúl Albiol Y otro español va a ser el lateral izquierdo Que es Angeliño Angeliño vale 900 en Xbox 850 en Play Vamos a buscar aquí a Angeliño Vamos a completar ahora la media cancha Empezamos con el medio centro por derecha Coquelin Coquelin que vale 850 en Xbox 800 en Play El otro es Pellegrini El otro medio centro vale 950 en Xbox 850 en Play Pellegrini Lorenzo Pellegrini Y el MCO De este equipo es Isco Isco vale 1.000 monedas en Xbox Y 900 en Play Este Isco de media 82 Vamos ahora a la delantera Vamos a empezar con el extremo por derecha Donde vamos a colocar a Portu Portu vale 800 monedas en Xbox 750 en Play Bastante, bastante baratito Y otro jugador de su mismo equipo Lo va a acompañar en la delantera Es Isaac Jugador sueco este Vamos a ver por aquí Isaac 1.200 monedas en Xbox 900 en Play Y por último vamos a colocar en la banda izquierda A Gossens Gossens media 83 Robin Gossens Tiene un precio de 950 monedas en ambas consolas Con esto completaríamos la segunda plantilla Con esto ya solamente nos restarían 3 plantillas por completar Vamos a la de la liga Que es la primera de estas Esta tiene un precio de 10.500 monedas en Xbox 10.600 en Play En portería vamos a usar a Pickford Pickford media 83 Vamos a ver por aquí 1.300 monedas en Xbox 1.100 en Play Lateral por derecha es Kiayer Kiayer 1.000 monedas en Xbox 900 monedas en Play Luego el otro central es Aspilicueta Aspilicueta César Aspilicueta media 83 1.000 monedas en Xbox 950 en Play El otro central es John Stones John Stones Media 83 1.100 en Xbox 900 en Play Vamos a lateral por izquierdo Alex Telles Alex Telles Vale En estos momentos Media 82 850 monedas en Xbox 750 en Play Vamos a buscarlo por aquí Media 82 Vamos ahora a los mediocentros defensivos El primero es Hoiber Que vale 850 monedas en ambas consolas Este Hoiber Luego el segundo mediocentro Sería Fernandinho Que Fernandinho vale 1.300 en Xbox 1.100 en Play Este Fernandinho del Manchester City Vamos a buscar aquí a Fernandinho Media 83 es Aquí está Vamos a colocarlo Luego vamos a los MCOs Empezamos con el MCO por derecha Vamos a repetir un jugador que ya utilizamos Estamos hablando de Joao Félix Joao Félix vale 950 en Xbox 900 en Play Como ya lo habíamos mencionado Luego el segundo es Ericsson Ericsson tiene un precio de 850 en Xbox 900 en Play Un poquito más caro en Play Vamos a colocarlo Y el tercero es Arthur Arthur vale 900 en Xbox Y 950 en Play También un poquito más caro en Play Este Arthur Luego vamos al delantero Que en el delantero sería Gabriel Jesús Que vale 1000 monedas en Xbox 950 en Play Gabriel Jesús 1083 Vamos a colocarlo por aquí Y con eso terminaremos Esta segunda plantilla Nos quedarían las últimas Dos plantillas Que son las más caras también La plantilla siguiente Es la de Top Form Esta vale 30.400 en Xbox Y 29.150 en Play 11 jugadores Empezamos en portería Con Harry Maguire Maguire Vale únicamente 2000 monedas en Xbox 1800 en Play Pasamos al lateral derecho En el lateral derecho Vamos a utilizar aquí ayer Que ayer me da 83 1000 monedas en Xbox 900 en Play Luego vamos a la pareja de centrales Serían Acerby el primero Acerby tiene un precio De 900 monedas en ambas consolas Y el siguiente sería Bastoni Bastoni Vamos a buscar por aquí Bastoni Media Elif De media 85 Vale 14.800 en Xbox 14.800 en Play También Luego vamos al lateral izquierdo Donde vamos a utilizar A Tadic Media 84 Dusan Tadic Vale Tadic 1700 en Xbox 1600 en Play Media 84 Por eso vale eso Medio centro El primero va a ser Varela Media 84 También Varela Con doble Aquí está Nicolo Varela Nicolo Valera Tiene un precio De 2800 en Xbox 2400 en Play Como medio por derecha Vamos a colocar Zlatan Zlatan Media 84 Vale 2000 en Xbox 1700 en Play Vamos al lateral izquierdo Vamos al lateral izquierdo Donde vamos a colocar A Dries Mertens Dries Mertens Media 84 2300 en Xbox 1900 en Play Par de delanteros Vamos a colocar El primero A Álvaro Morata Álvaro Morata 950 en Xbox 950 en Play Y vamos a colocar El otro delantero Que es Ily Sitch Ily Sitch Media 84 Ily Sitch Tiene un precio De 2200 en Xbox 1800 en Play Y pues Vamos por La última plantilla Que es la más cara Que esta vale 55000 en Xbox 50000 en Play Vamos ahora A completar la plantilla El primero Sería Castles Castles Media 86 Sería 9900 en Xbox 8600 en Play Vamos a Los centrales Sería Aspiricueta El primero Aspiricueta En su carta Eve De media 85 Sería 13800 en Xbox 14800 en Play Vamos ahora A la pareja De centrales Vamos a Resetear aquí El primero Sería Un amigo De Bueno no es amigo Pero compañero de equipo De Thiago De Aspiricueta Ya lo dije Thiago Silva Vamos a buscar Aquí a Thiago Silva Media 85 Thiago Silva En su carta Base Vale 5000 monedas En Xbox 4200 en Play El otro Va a ser un portero También Sommer Media 85 Un portero Igual que Castles 5000 en Xbox 4300 en Play Otro portero Más en la tela Izquierda Gulagcic Media 85 Gulagcic Gulagcic Tiene un precio De 5300 en Xbox 4300 en Play Los medios centros Serían Jorginho Jorginho Media 85 Tiene un precio De 5000 Sin en Xbox 4200 en Play El otro sería Partey Partey Vamos a buscar Aquí a Partey Thomas Party Media 83 Thomas Party 900 monedas En ambas consolas El siguiente sería Andrés Silva Andrés Silva Vamos a buscar Por aquí Media 84 Andrés Silva Tiene un precio De 2000 monedas En Xbox 1700 en Play Arriba vamos a completar El equipo con Saïd En el extremo Por derecha Saïd Tiene un precio De 2200 en Xbox 1900 en Play El otro delantero Sería Edinson Cavani Edinson Cavani Media 85 Tiene un precio De 5000 en Xbox 4300 en Play Y el extremo Por izquierda O segundo delantero Por izquierda Sería Tadic Que Tadic Ya lo habíamos usado antes Tiene un precio Este Tadic De 1700 en Xbox 1500 en Play Y con esto Completamos el equipo Y el SBC gente Así que con esto Me despido Dejen su like Acompeten Si no se estáis Preciando más videos No olviden Twitter Instagram Y Twitch Que está en mi Descripción Y hasta la próxima Y ¡Gracias por ver el video! Gracias.